Y te canta, con mucho cariño, Junsu Yuyi No sé, puede ser, tal vez nos vamos a ver No sé, quizás, de noche extrañas mi ser Tal vez te falten mis ojos, o quizás mis labios rojos Tú solo quieras mirarme, y nunca puedas cambiarme Quizás esta despedida nos deje otras heridas Tal vez volvamos a vernos, o simplemente olvidarnos No sé, puede ser, que encuentres otro querer Quizás, tal vez, de pronto me quieras ver Quizás te falten mis besos, tal vez algo más que eso Quizás apague la llama, del amor en otra cama Quizás esta despedida nos deje otras heridas Tal vez volvamos a vernos, o simplemente olvidarnos ¡Suscríbete! No sé, puede ser, tal vez nos vamos a ver No sé, quizás, de noche extrañas mi ser Tal vez te falten mis ojos, o quizás mis labios rojos O solo quieras mirarme, y nunca puedas cambiarme Quizás esta despedida nos deje otras heridas Tal vez volvamos a vernos, o simplemente olvidarnos No sé, puede ser, que encuentres otro querer Quizás, tal vez, de pronto me quieras ver Quizás te falten mis besos, tal vez algo más que eso Quizás apague la llama, del amor en otra cama Quizás esta despedida nos deje otras heridas Tal vez volvamos a vernos, o simplemente olvidarnos Quizás está despedida nos deje otras heridas Simpestido nos deje otras heridas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video